Ahora el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Rafael Salazar anunció este lunes que por instrucciones del presidente de la república Luis Abinader la institución va a desarrollar un plan de construcción de presas pequeñas. El funcionario explicó que desde la empresa estatal se está realizando ya un levantamiento para que a mediados de este año se pueda iniciar el proceso de obras las cuales van a beneficiar a múltiples comunidades. Vamos a ir desarrollando según nuestra posibilidad de presupuesto pero se va a arrancar ese plan no solamente con las presas grandes que están ya desarrollándose sino también con presas pequeñas que muchas comunidades necesitan y que también llevan una solución a sectores populares, a sectores rurales y a sectores en el que puede servir para pequeños acueductos, para energía también no en proporción grande sino en proporción pequeña y también para el manejo de regulación de las aguas. Salazar ofreció estas declaraciones tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo precisamente del mes de la patria.